En esta parte de la diapositiva nos están mostrando algunas propiedades de los ribonucleótidos monofosfato. Entonces los ribonucleótidos monofosfato tienen un solo grupo fosfato unido a la ribosa, tienen dos grupos hidroxilo, esos grupos hidroxilo a pH fisiológico se desprotonan porque cada uno tiene un pK, es decir un pH en el cual el 50% de este grupo hidroxilo está en forma de OH y el 50% está en forma de O negativo. Entonces aquí por ejemplo están entre 0.9 a 0.8, significa que a pH de 0.9 el 50% de estos grupos hidroxilo están en forma de OH y el otro 50% están en forma de O negativo. Significa esto que a pH fisiológico, es decir a pH de 7.4 la mayoría de los grupos estarán desprotonados, es decir estarán en forma negativa, oxígeno negativo. El otro grupo OH tiene un pK más alto, es decir tiene un pK de 6.1, significa que a pH de 6.1 el 50% de este grupo hidroxilo está en forma de OH y el 50% está desprotonado, es decir a pH fisiológico hay bastantes que están en forma de OH aunque predominarían los oxígenos que están con carga negativa porque están desprotonados, pero estos estarían mucho más desprotonados que estos. Entonces además nos dicen que el nitrógeno 1 de la adenina, el nitrógeno 7 y el 1 de la guanina y el nitrógeno 3 del uracilo y de la citocina también pueden estar protonados o desprotonados, es decir también hay un pH en el cual el 50% estarían protonados y el 50% estarían desprotonados. Para que se entienda vamos a tomar el ejemplo de la guanina, entonces el nitrógeno 7 tiene un pK de 2.4, es decir a pH 2.4 el 50% del nitrógeno 7 estaría protonado y el otro 50% estaría desprotonado, es decir a pH fisiológico la mayoría del nitrógeno 7 estaría desprotonado, entonces por eso aquí en la figura pintan el nitrógeno 7 desprotonado porque su pK es de 2.4 y el nitrógeno 1 tiene un pK de 9.4, que significa que el 9.4 estaría la mitad protonado y la mitad desprotonado, es decir a pH fisiológico que hay mucha concentración de protones predominaría el nitrógeno 1 protonado, por eso en este esquema de la figura que nos representan la guanina a pH fisiológico nos muestran el nitrógeno 1 protonado. A una cadena de polinucleótidos se le agregan nuevos nucleótidos, se le agregan nucleótidos monofosfato, si se agregara un nucleótido monofosfato, entonces un polinucleótido más un nucleótido monofosfato sería una reacción endergónica, tendría un delta G positivo, es decir es una reacción que difícilmente se haría. Entonces el sustrato no es un nucleótido monofosfato, sino es un nucleótido trifosfato, para que cuando se rompa el enlace entre los carbonos alfa y beta, esta ruptura libera energía. Entonces es una reacción que libera energía, menos 31 kJ por mol, entonces ya hace, ya la combinación de estas dos, esta reacción, esta ruptura del nucleótido trifosfato, el nucleótido monofosfato y un grupo pirofosfato, hace que la reacción total tenga un delta G negativo. Pero para aportar mucha más energía, entonces el grupo pirofosfato se rompe, se hidroliza en todos los grupos octofosfato y esa reacción libera 19 kJ por mol, entonces al final, esta y esta reacción libera 50 kJ por mol y esta unión del nucleótido monofosfato a la cadena de polinucleótidos consume 25 kJ por mol, por eso el balance al final es que se facilita, que hay una liberación mayor de energía y se hace que la reacción sea más factible. En esta parte de la figura nos están mostrando la hidrólisis alcalina del RNA, que no se da en el DNA porque el DNA no tiene grupo hidróxido unido al carbono 2', entonces en presencia de alcalina este oxígeno se vuelve nucleofílico, ese hace un ataque por un grupo fosfato, rompe el enlace fosfodiéster, se forma un nucleótido cíclico, posteriormente hay una hidrólisis o se rompe este enlace o se rompe este enlace para producir. Si se rompe este enlace produce nucleótidos que tienen grupo fosfato unido al carbono 3', si se rompe este grupo fosfato produce nucleótidos que tienen grupo fosfato unido al carbono 2'. Entonces esta es la hidrólisis alcalina, que es diferente a la hidrólisis ácida que mencionan en el libro. También nos hablan en el libro que en el DNA la secuencia de nucleótidos en el DNA en dirección 5'-3' corresponde a la estructura primaria. Estas nos dicen que es una forma de representar, para no representar toda la forma de la base, la estructura de la base nitrogenada, la estructura del azúcar, entonces se puede representar la base nitrogenada con la letra A de adenina, C de silucina, T de guanina, C de guanina y T de timina. El azúcar nos dice que está representado en estas rayas verticales y las rayas oblicuas donde estarían representando los enlaces fosfodiésteres. Aquí nos está diciendo que este es el extremo 5' donde hay un grupo fosfato y este es el extremo 3' donde hay un hidrólisis. Es decir, que las cadenas de polinucleótidos tienen un sentido, una orientación, una direccionalidad, una polaridad, llaman otros. Ahora, cada DNA tiene su secuencia de nucleótidos particular, por lo tanto, cada DNA digamos que es un individuo aparte. Esta es otra representación más sencilla, entonces lo que nos está indicando es, por convención siempre las primeras letras corresponden al extremo 5' y las últimas letras corresponden al extremo 3'. Entonces, aquí además se está señalando la presencia de los grupos fosfato en el extremo 5' y que no hay grupo fosfato en el extremo 3'. Esta secuencia nos está representando que en el extremo 5' no hay grupo fosfato y que sí hay grupo fosfato en el extremo 3'. Y una forma más sencilla de representar una secuencia de nucleótidos es simplemente escribiendo la letra y ya se sabe que esta región corresponde al extremo 5' y la última letra corresponde al núcleo 2' que estaría en el extremo 3'. Aquí nos están mostrando los experimentos que se hicieron por dos grupos de investigación aparte para demostrar que el material genético es el DNA y no las proteínas. Porque inicialmente se creía que las proteínas como eran más complejas, era más probable que fueran el material genético. Entonces, aquí lo que toman es dos salmolenas, una que es patogénica porque su material genético tiene el gen S del iso y otra salmolena que no es patogénica porque no tiene el gen S sino que tiene el gen R de rocoso. Entonces, lo que hacen es tomar la bacteria patogénica, extraerle el gen S, introducirlo, cambiarlo por el gen R y la salmonella no patogénica se convierte en patogénica. Es decir, que el fenotipo lo determinó el DNA. Entonces, por este experimento lo más probable es que el material genético fuera el DNA. En otra estrategia entonces se tomaron unos virus de ECOVID, el virus T2. Entonces, el virus tiene proteínas y tiene su material genético. El material genético lo marcaron con fósforo 32 y las proteínas las marcaron con azufre 35. Posteriormente pusieron esos virus a infectar a ECOVID. El virus se inyecta su material genético, sacuden para separar las proteínas virales y solo queda el material genético dentro de ECOVID. Y finalmente el material genético tenía toda la información para que se sintetizaran las proteínas del virus y salieron finalmente partículas virales donde las proteínas no estaban marcadas con azufre 35, pero el material genético sí estaba marcado con fósforo 32. Entonces, mediante estos dos experimentos se descubre que el material genético es el DNA. Posteriormente, Watson y Crick nos dicen en el libro, nos explican de qué manera tan solo cuatro nucleótidos terminan conteniendo toda la información para determinar los fenotipos en un individuo.